Estamos con Marina Valdivieso, la cual nos va a hablar un poco sobre la campaña de concientización sobre el cáncer de mama. Sí, bien. Bueno, nosotros desde el IDC, junto con la Cámara de Comercio, estamos apoyando esta campaña de concientización. Es el segundo año que estamos acompañando al ALSEC y la idea es que, con nuestra propuesta orientada a los comercios de San Rafael, apoyemos también a que toda la sociedad nos concienticemos sobre los cuidados y los estudios y la prevención que tenemos que tener para el cáncer de mama. El año pasado esta campaña tuvo un buen impacto en la sociedad. Esta campaña, nosotros no estuvimos el año pasado, estuvimos el anteaño y tuvo un impacto increíble porque además las personas podían participar solidariamente con un cupón. Entonces, nosotros pudimos ayudar también al ALSEC, como decir, económicamente para sus necesidades y además estuvimos entregando folletos y estuvimos en el centro durante dos sábados seguidos informándole a todas las personas, pues no solamente mujeres, a todas las personas sobre la importancia de, a tiempo, hacernos los controles para poder prevenir el cáncer de mama. ¿De qué manera se lleva a cabo esta campaña? Nosotros desde el IDC hemos organizado una campaña que se llama Mimos para mamá, en donde los comercios van a estar identificados con unos afiches y comprando en esos comercios adhebidos te van a dar un cupón para poder participar de premios. Y como se llama Regalales Mimos a mamá, hemos pensado en premios de un día de spa con su amiga, una tarde de té con sus amigas y una tarde en un salón de belleza. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.